Interpolar cuatro medios geométricos entre estos números, así que voy a ir colocando entonces estos números, pero voy a convertirlo, ¿de acuerdo? En fracción impropia, o así también se puede colocar, a ver, lo dejamos así, ¿de acuerdo? Cuatro y un medio, y como voy a interpolar esos cuatro, van a ir acá al medio, así que por acá el otro extremo, pues sí. Bien, para esto necesitamos este número, así que vamos a hallarlo, ahí está la fórmula, ¿quién sería M? Como dice cuatro medios geométricos, M es el cuatro, y más el uno sería cinco. Ahora, en la parte de arriba viene B, que viene a ser todo lo que está por acá, 16, abajo 27, y debajo viene todo esto, pero transformado. El número dos permanece abajo, ahora acá multiplica dos por cuatro, ocho, y sumas con el de arriba y sale nueve. Listo, ahora, fracción entre fracción, ¿cómo se divide? Se divide multiplicando los extremos, el que está más arriba con el que está más abajo primero, 16, por dos sería 32. Debajo, 27, por nueve, multiplicas, y resulta 243. Esta raíz quinta afecta a los dos números que salen, a ver acá primero, como dice cinco acá. O sea, cinco números iguales que multiplicados te de 32, el 2, ¿verdad? Porque dos multiplicados cinco veces, dos por dos, por dos, por dos, y por dos, sale 32 ahora. Para que te de 243, el 3. Listo, ya tenemos entonces el Q. Y como hallamos los medios geométricos, a lo que está al comienzo a esto, que era ocho, multiplicando era dos por cuatro, ocho, más uno, nueve, nueve medios, ¿verdad? Vamos a multiplicar por el Q que hemos encontrado, que es dos tercios. Cuando multiplicas, como es multiplicación, se van estos, y queda nueve entre tres, que sale tres. Ahora, a lo que va resultando, le sigo multiplicando por ese dos tercios que está ahí abajo, que hemos hallado, siempre por esto. Tres, con tres elimina y queda dos. Ahora, al dos, también por ese dos tercios. Dos y tres ya no se pueden dividir, ¿verdad? Pero multiplicamos siempre, así como el de arriba, dos por dos, cuatro, y abajo queda tres. Ahora, al cuatro tercios. De nuevo, por dos tercios, ¿cuánto sale? Arriba, los de arriba, cuatro por dos, ocho, y abajo, los que están abajo, tres por tres, nueve. Ahora, al ocho, novenos. Porque falta, ah, ya, son cuatro nomás, uno, dos, tres, cuatro, suficiente. Ya nada más. ¿Qué ha salido? Primero el tres, que vamos colocando acá. Después ha salido dos, después cuatro tercios, y después ocho novenos. Acá están, entonces, los cuatro medios geométricos. Y listo, la respuesta está con color blanco, ahí queda. La respuesta está con color blanco, ahí queda. La respuesta está con color blanco, ahí queda. Y listo, la respuesta está con color blanco, ahí queda. ¡Felicidades!